¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. No hay ningún valiente que se atreva a retarme de té, Pili. Y quiero mis 50.000 pesos. Y yo quiero mi tortuguita. ¿Para qué quiero una niña de tu edad 50.000 pesos? 49.000, 50.000. Tráiganme una limonada inútil. Tenemos mucho trabajo. Campo Gallo. Billy Mandy corto de Dragon Ball de Fuego. Estreno 14 de febrero. Disponible en Canal 7 Satellital, Canal Tiago y Canal Tiago Plus. Descárgalo ya la aplicación en Santiago del Estero. El Tino de la Cina 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 Gracias.